Reitera el diputado federal Carlos Joaquín González que el resultado es lo que cuenta. A preguntas expresas sobre la derrota en la entidad del candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto. El hecho de que se haya perdido la presidencia de la República aquí, o sea, en términos electorales, eso no lastima a la familia Joaquín, sino a su hermano el presidente nacional del PRI. Pues no, sinceramente la presidencia de la República se ganó en el país. Es un trabajo muy importante para recuperar la presidencia de la República, se gana. Enrique Peña Nieto será el próximo presidente de México y eso es muy satisfactorio para el partido y el trabajo que se hizo a nivel nacional. Entrevistado en una breve visita que el legislador federal saliente hiciera a este municipio que gobernara con anterioridad, explicó de muy buena manera que el Partido Revolucionario Institucional lo envió al norte del país a promover el voto a favor de EPN y que se obtuvieron muy buenos resultados. Y a preguntas expresas sobre el futuro político de Carlos Joaquín, solo informó que habrá de esperarse y que luego de dejar el curul del legislador regresará a la iniciativa privada. Bueno, no sé, aún no hay nada definido en la parte política, nada, ahorita será la parte empresarial que es donde yo nunca he dejado de participar y que también requiere de mucha atención y de mucho trabajo. Bueno, no sé, aún no hay nada definido en la parte política, nada, ahorita será la parte política, que también requiere de la parte política, nada, ahorita será la parte política, nada, ahorita será la parte política,